Muy bienvenidos mis niños y niñas, les saludo cordialmente nuevamente la licenciada Vilma Anatolia Velásquez, laboró en el departamento de Intibucá. Les doy la más cordial bienvenida a la clase de Ciencias Sociales, específicamente para el quinto grado. Vamos a dar inicio con un nuevo tema para esta clase, pero antes nos vamos a detener un poquito en un asunto importante como lo es, ¿verdad?, la prevención del COVID-19. Vamos a recordar algunas acciones que tenemos que tomar en cuenta para evitar el contagio. En esa imagen tenemos como número uno el lavado de manos frecuentemente. Ya sabemos que debemos lavarnos frecuentemente con agua y jabón, ¿verdad?, utilizar el gel antibacterial en un 70% de alcohol. No debemos escupir. Si debemos hacerlo, ¿verdad?, utilizar pañuelo desechable o algo para cubrirnos. No tocarnos la cara con las manos sucias, sobre todo, dice, la nariz, la boca y los ojos. Al toser o estornudar debemos cubrirnos la nariz y la boca, ¿verdad?, con un pañuelo o con el brazo. Si alguno de ustedes, mis queridos niños, presentar algún síntoma de infección respiratoria, ¿verdad?, ya saben que debemos hacer, ¿verdad?, acudir al centro de salud más cercano al hospital o buscar ayuda de un médico, ¿verdad? Y por último tenemos que limpiar y desinfectar todas las superficies que tocamos, objetos de uso común en la casa, en las oficinas, en todos los lugares donde vayamos, ¿verdad? Pero lo más importante, evitar, ¿verdad?, el contacto con objetos que no sabemos cómo han sido, ¿verdad?, ya tratados anteriormente, ¿verdad?, para entonces así evitar contagiarnos de este virus. Les invito a que tomemos estas medidas, mis queridos niños, para cuidar así de nuestra salud, ¿verdad? Muy bien, ahí está la invitación para que nos cuidemos. Vamos a iniciar entonces con el tema para este día y tenemos que el tema es la globalización. Ahí tenemos la imagen del mundo, ¿verdad?, que nos representa lo que es la globalización. Ustedes pueden ir haciendo una idea de lo que es este término, global, ¿verdad?, encierra todo lo que es el planeta Tierra. Muy bien, entonces tenemos que, como inicio, el término globalización se utiliza para describir una variedad de cambios económicos. Pues mire qué importante este término, cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en los últimos 50 años, desde la muy celebrada revolución de la tecnología, de la información a la disminución de las fronteras nacionales y geopolíticas y cada vez con mayor circulación transnacional de bienes. Es decir, que la globalización es ese proceso de cambios, tanto económicos, culturales, sociales, políticos, que se dan, ¿verdad?, en el mundo entero. Por eso dice global, ¿verdad?, a nivel mundial. Continuamos con otro término, perdón, con otro concepto de lo que es la globalización y tenemos que también dice que es un proceso dinámico de unificación económica, social y cultural que busca una intercomunicación entre los países. Miren, entonces es decir que la globalización es ese proceso, ¿verdad?, de que trata de buscar la unión entre todos los países, ¿verdad?, entre todos los países, ¿para qué?, para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de los países a nivel mundial. Muy bien, entonces por ahí les dejo esos dos conceptos acerca de lo que es globalización. Vamos a hablar acerca de los tipos de globalización. Tenemos que conocer qué tipo de globalización hay, ¿verdad?, para que podamos entender. Y uno es la globalización económica. Cuando hablamos de globalización económica se refiere que algunos países tienen como la ventaja o la posibilidad de poder comercializar, ¿verdad?, sus productos. Lo hablábamos anteriormente en temas donde decíamos que el exportar y el importar producto, ¿verdad?, entonces está teniendo esa relación estrecha entre países, ¿verdad? Entonces ahí se ve lo que es la globalización económica, el constante exportación e importación de productos a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos la globalización social y cultural, que esta es considerada como un proceso de asimilación de culturas, cuyo fin es la creación de una cultura única y homogénea, es decir, una sola, para toda la población del mundo. Miren qué importante. La aparición de los medios de comunicación ha creado que esto sea más común, ver el entretenimiento que transmiten otros países, influyendo en ello la toma de tradiciones de otras culturas. Aquí podemos ver que entra lo que es la aculturación, ¿se acuerdan que también vimos ese tema? Donde decíamos que a través de todo este tipo de medios tecnológicos, como lo es el internet, la televisión, la radio, ¿verdad?, podemos enterarnos o tomar culturas de otros países, ¿verdad? Entonces eso se llama aculturación, poder practicar culturas de otros países que no son las originarias de los nuestros, ¿verdad? Entonces ahí entra lo que es, ¿verdad?, la globalización social-cultural, el empaparnos, ¿verdad?, en la música, en el cine, en la televisión y en otros aspectos tanto sociales y culturales, ¿verdad? También tenemos lo que es la globalización política y esta es que se ha dado tras la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a crearse numerosas organizaciones formadas por una gran cantidad de naciones o países, iniciándose este en un proceso en el que los estados estaban cada vez menos importantes, ¿verdad?, o los países subdesarrollados, entonces, ¿qué es lo que ha traído la globalización política? Es decir, todos aquellos tratados, ¿se acuerdan?, que también ya lo estudiamos en clases anteriores, sobre los tratados, ¿verdad?, de la economía, hablábamos del Mercosur, ¿se acuerdan?, del Tratado de Libre Comercio, del ALBA, de muchos otros tratados, ¿verdad?, para mejorar la economía de los países, entonces aquí es donde entra, ¿verdad?, lo que es la globalización política, ¿por qué?, porque esto trae que entre países, ¿verdad?, puedan tener ese tipo de intercomunicación para la venta y el consumo de los productos, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces con algunos ejemplos de globalización económica, como ya veíamos qué tipo de globalización hay, vamos a dar algunos ejemplos. En economía tenemos las ONGs, todas aquellas organizaciones no gubernamentales que existen, ¿verdad?, dentro de un país, pero que también son las que aportan, ¿verdad?, por eso dice organizaciones no gubernamentales, no forman parte del gobierno, sino que vienen de afuera. Por ejemplo, aquí en Honduras podemos ver el organismo internacional de la ONU, ¿verdad?, aquí en nuestro medio cercano, ahí por las escuelas donde ustedes estudian, todas aquellas organizaciones que llegan a apoyar al centro educativo. Por ejemplo, aquí en el departamento de Intibucá tenemos a la organización de Caritas, CRS, ¿verdad?, que son organizaciones no gubernamentales que apoyan. Entonces, eso es algún ejemplo de globalización económica, las ONGs. Luego tenemos las grandes organizaciones del mercado libre, ya les mencionaba, miren, ahí hay un ejemplo como la Unión Europea, que es la que tiene varios países, ¿verdad?, organizados para poder así comercializar y también obtener ayudas, ¿verdad? La mayor migración, miren, la migración también es parte de la globalización económica, es decir, la entrada y la salida de personas a los diferentes países del mundo, ¿verdad? Ahí es donde dice que estas personas envían dinero a las familias y se mantienen en su lugar de origen. Entonces, es decir que, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los que estamos viendo este video tienen familiares en Estados Unidos, en España o en otro país del mundo y reciben esas remesas, es decir, reciben el envío de dinero, ¿verdad?, de esos países. Entonces, ahí también entra lo que es la globalización económica. La aparición de multinacionales que comercian entre países, ¿verdad?, los tratados para poder comercializar los países. La globalización ha causado que estas empresas de origen europeo o americano tengan cadenas de suministro en países como China o Vietnam, donde el costo de producción es menor. Mire, cuando hablamos de globalización económica y hablamos de empresas, estamos hablando de todos aquellos países que son potencias mundiales en la economía, como China, ¿verdad?, Estados Unidos, que son los encargados de, por ejemplo, fabricar todo este tipo de aparatos, ¿verdad?, electrónicos, que no se fabrican en Honduras ni en otro país de América, pero sí en estas potencias. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto es lo que facilita, la globalización facilita, ¿verdad?, de que todos estos países hagan el transporte de estos productos y lleguen a todos los países del mundo. En todos los países del mundo se conoce un celular, en todos los países del mundo se conoce una computadora, en todos los países del mundo se conoce, ¿verdad?, una refrigeradora, un televisor y así. Entonces, cuando hablamos de globalización económica, eso es. Y lo que es el creciente mercado, ¿verdad?, y también la posibilidad de comprar en todo el mundo mediante la web. Hay páginas, ¿verdad?, que son las encargadas de vender por vía web o por internet, como nosotros lo conocemos. Muy bien. Luego tenemos los ejemplos de globalización cultural, los intercambios culturales, ¿verdad?, personas que han ido a hacer pasantías de un país a otro y conocen y se empapan de culturas. Entonces, ahí entra lo que es la globalización cultural. Luego la cultura, otro ejemplo de globalización cultural es el cine, la música, la literatura, que traspasa fronteras, que es lo que les decía yo, ¿verdad? Nosotros conocemos música de China, música de Estados Unidos, música originaria de México, de todos los países del mundo. También conocemos los programas de televisión que son, ¿verdad?, originados en otros países del mundo. Entonces, eso también es globalización cultural. Las cadenas de tiendas de ropa o de comida, por ejemplo, Burger King es una marca a nivel mundial, Coca-Cola, Pepsi, ¿verdad?, la marca de Springles, de las papitas que ya vienen enlatadas, todo eso es tipo de marcas que se conocen a nivel mundial, ¿verdad? Las nuevas plataformas como streaming, el Netflix, el HBO, YouTube, todas esas canales que nosotros podemos ver a través de ellas, películas, novelas, videos, y de esa manera conocemos la cultura de otros países, ¿verdad? Entonces también entra lo que es la globalización cultural. Ahí tenemos la imagen, ¿verdad?, representando, ¿verdad?, las diferentes culturas a nivel mundial. Luego tenemos la globalización política, ejemplos. Por ejemplo, la creación de los organismos a nivel mundial, lo que les decía yo, la ONU, el MERCOSUR y otros, ¿verdad?, que ya ustedes han conocido en clases anteriores. Cuando hablamos de las migraciones, ¿verdad?, cada vez hay mayor migración. Por ejemplo, hace poco salió una caravana de migrantes de nuestro país, ¿verdad?, ustedes ya se dieron cuenta. Entonces hablamos de también que ahí entra lo que es la globalización política. cuando hablamos de querer traspasar fronteras, ¿verdad? La creación de partidos políticos internacionales, mire qué importante aquí, ¿verdad?, también se crean partidos políticos a nivel mundial. Entonces esos son algunos ejemplos acerca de lo que es globalización política. También tenemos ventajas en la economía, en libre comercio, ¿verdad?, que puedan vender y comprar bienes. La disminución, es decir, bajo costo de producción, ¿verdad?, la mayor competitividad empresarial, ¿verdad?, hay mayor competencia. El desarrollo tecnológico, ¿verdad?, hoy en día esto es algo importante. Todo mundo se da a conocer por las redes sociales. Todo mundo, ¿verdad?, es conocido con los productos que tiene por la apertura de los medios de comunicación. Mayor oferta de empleo, es decir, que donde hay mayor economía, hay mayor generación de empleo, ¿verdad? En la política tenemos que se ha modificado la legislación a nivel nacional e internacional con la finalidad de incentivar el comercio, es decir, de abrir más puertas al comercio, ¿verdad? Los planes de cooperación, la seguridad, la seguridad mercantil, es decir, los seguros que tienen las compañías de mercado, las compañías económicas, ¿verdad?, las empresas, por decir así, también tienen su seguridad. Las nuevas políticas públicas y así hay muchas otras. En la cultura tenemos que el mayor intercambio cultural gracias a los diversos canales de comunicación. Hay mayor conocimiento de cultura, la cultura mexicana, la cultura estadounidense, el canadiense, la china, la de España. Así nosotros conocemos cómo viven esas personas, qué es lo que les gusta, qué es lo que practican, por medio de los diversos canales de comunicación, como ya lo decíamos anteriormente. Luego tenemos que en lo social, las relaciones humanas se han fortalecido y han podido superar diversas limitaciones, como la distancia, por ejemplo. Antes no nos costaba comunicarnos con un pariente o un familiar que estaba lejos del país. Ahora es tan inmediato, usted hace una videollamada y ya está como que está cerquita de esa persona. Entonces, mire cómo ha venido a mejorar, ¿verdad?, la distancia. Y todo esto gracias al desarrollo tecnológico. Luego tenemos que también hay mayor accesibilidad para poder intercambiar y acceder a información de interés por medio de las plataformas de YouTube y de otras aplicaciones. Usted puede darse cuenta de noticias, de ver noticieros, de lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, ahí está la imagen. Y, mire, a través de todas esas redes sociales, ¿verdad?, podemos estar en comunicación con otras personas. Muy bien, y hablamos de desventajas. Cuando hablamos de desventajas, estamos hablando que no todo es bueno, no todo es fácil. Entonces, dice que los países desarrollados con grandes potenciales y alcances económicos se han impuesto sobre aquellos países en vías de desarrollo. Es decir, que todas aquellas potencias mundiales, ¿verdad?, se sobreponen en los países que están en vías de desarrollo. Por ejemplo, nuestro país está en vías de desarrollo, todavía es un país subdesarrollado. Le falta mucho para hacer, ¿verdad?, como Estados Unidos, imagínense ustedes, ¿verdad? Bueno, tenemos que en los países desarrollados aumenta el desempleo. Es decir, en países pequeños como los nuestros, el empleo es bajo. Por eso se da ese tipo de decisión de irse para otros lados a buscar otro nivel de vida, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja. La desigualdad económica entre los ciudadanos de un país. Cuando hablamos de clase pobre, clase rica, estamos hablando de una desventaja de la globalización, ¿verdad? Muy bien. El agotamiento de los recursos naturales y la materia prima en los procesos de producción. Se queda, ¿verdad?, como somos países no pobres del todo, vamos a decir, pero sí subdesarrollados. Entonces, cuesta más, ¿verdad?, porque como no hay mucho potencial económico, entonces nos toca estar limitándonos a lo que hay en el país, porque el importar genera, pues, gran cantidad de dinero, ¿verdad? En la política, la globalización ha sido un reto y ha tenido que enfrentar tanto a nivel nacional e internacional y en algunos casos las medidas tomadas no han sido las más adecuadas, dice. Y por el contrario, se ha generado mayor desigualdad social, cultural y económica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay como barreras marcadas, ¿verdad?, en cuanto a la desigualdad entre la sociedad. En la cultura se puede ver afectada de manera negativa la identidad nacional como el resultado de que los países desarrollados sobreponen sus culturas sobre la de los países en vías de desarrollo a través de un gran impulso comercial y los medios de comunicación. Una desventaja en la cultura es que, por tanto que hay hoy en día, ¿verdad?, que podemos ver y podemos aculturarnos, entonces se va perdiendo, se va perdiendo las culturas que realmente son originarias de cada país, ¿verdad? Se pierden las lenguas minoritarias también, aparte de todo eso, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo también las tradiciones autóctonas también van perdiendo ese valor, ¿verdad? Ya como que se va perdiendo porque todo lo que los demás países practican entonces es como la onda, como la moda, entonces hay que adoptarla, ¿verdad? Entonces por eso se pierde también lo que es la esencia en cada país. Y en lo social tenemos que la desigualdad social ha limitado el acceso al uso de diversos recursos educativos, tecnológicos y económicos en muchos grupos sociales en situación de pobreza. No todos tienen como la posibilidad de tener al alcance una computadora, ¿verdad? Tener internet, wifi en el hogar o situaciones como esa, ¿verdad?, que limitan. También el aumento de confrontaciones entre grupos sociales buscan reivindicar sus valores sociales, religiosos y culturales ante lo que se ha implantado por medio de la globalización. Entonces también genera como desorden en lo que es la sociedad, ¿verdad? Ver el tipo de grupos sociales que se dedican a delinquir o cosas así, entonces también influye en lo que es la pérdida de los valores. Muy bien, vamos a ir terminando la clase de hoy, pero sin antes no vamos a irnos antes de quedar ahí en una asignación. Ustedes tienen ahí en su pantalla lo que es la tareita. Usted va a escribir en su opinión, o sea, con sus palabras, en qué aspectos cree usted que Honduras forma parte de la globalización, o sea, qué cosas son las que Honduras entra, ¿verdad?, en la globalización. A raíz de todo lo que hemos ahorita hablado en la clase, usted puede hacer, ¿verdad?, en unos 5 o 10 renglones, escriba en su opinión, ¿verdad? Muy bien, por ahí les dejo la tareita, tratemos de hacerla, ¿verdad?, para poder tener un poco más de conocimiento sobre este tema. Mis queridos niños, el tiempo se nos terminó, siempre indicándoles, ¿verdad?, a que cuidémonos, a que protejamos la salud de nuestra familia, la nuestra, que practiquemos todas las actividades también académicas que se les están dejando por parte de sus maestros, ¿verdad? Les hago la invitación a que no desmayemos. Ya estamos por terminar el año lectivo y siempre les invito a que terminemos con entusiasmo, ¿verdad?, que no tiremos todavía la toalla, no es momento, ya casi, pero todavía no es momento. Les invito entonces a cuidarnos, les mando un enorme abrazo a cada uno, y nos veremos la próxima clase. Gracias.